Estamos involucrados con los chicos de quinto y sexto grado, que es el espacio curricular donde yo me desempeño, en un proyecto que se llama El Agua es Vida, y a raíz de esto fue muy significativa esta invitación que hemos recibido para hacerle como un cierre a esta temática que estamos abordando. A raíz de que, bueno, hace ya prácticamente un mes que estamos trabajando con los cuatro grados, sería quinto y sexto grado, y hoy como cierre hicimos toda una serie de trabajos, y hoy vinimos acá como para recibir toda la información de cómo llega El Agua a nuestras viviendas. Bueno, muchos chicos han traído, muchos alumnos, ¿no? Sí, aproximadamente 100 chicos, porque hay un promedio de 25, 26 chicos por grado. Bueno, han prestado atención, observamos que les ha interesado esta charla que le brindaron en el día de hoy. Sí, muy interesante, muy didáctico, el señor Licera que ha explicado, realmente nos llevamos una variedad de contenidos para trabajar y seguir trabajando en el aula. ¿Cuáles fueron los trabajos, cómo se abarcó el tema del agua desde el aula, lo que realizaron dentro del colegio? Bueno, desde el aula comenzamos con investigaciones, tuvimos otra charla también, hicimos diferentes experiencias relacionadas con el agua, muestras de agua, observación de aguas, distintos tipos de agua a través del microscopio, análisis de agua, y realmente después encuestas a las familias, y bueno, hoy culminamos con esta visita, que nos llevamos una serie de actividades acá en fotocopia, que nos entregó el señor, como para afianzar esta temática. ¿Cómo lo receptaron a los chicos a la hora de que le plantearon el tema? Muy contentos, muy entusiasmados, desde ya toda la semana, la semana pasada tendríamos que haber venido, por cuestiones climáticas no pudimos venir, y bueno, estaban todos ansiosos por hoy tener esta visita y llegar a este lugar. Nosotros primero vinimos con los cuartos grados, y yo estoy en jornada extendida, con cuartos, quinto y sexto grados. Comenzamos al comienzo del ciclo lectivo, con un proyecto que se llama Agua que has de beber. Siempre nos propusieron, desde la gente del agua potable, aquí los empleados, Gustavo y el otro señor, sí queríamos hacer una visita. Nos pareció reinteresante, porque yo estoy en el área de ciencias, desde las 12 y 30 hasta las 14 y 30, con experimentos. Entonces, también continuamos todo lo que hace la señor Claudia, lo continuamos nosotros, también con experimentos en jornada y con cuarto grado. Nos decidimos, decidimos visitar la planta de agua, a los chicos les pareció maravilloso todo lo explicativo, vinimos con encuestas, ellos desde que arranca el agua, desde San Marcos, hasta que el agua llega a las casas. Inclusive nos han hecho también experimentos con la dosificación de cloro y todo lo que utilizan acá. Así que fueron pasando por grupos, hoy vinimos con quinto y sexto grado, y seguimos Claudia en el área de ciencias, y yo en el área de ciencias con cuarto, quinto y sexto en jornada, lo seguimos trabajando hasta, yo por lo menos hasta el final del trimestre. Con toda la recopilación que hicieron los chicos de esas encuestas, con todo lo que han preguntado también hoy, y con más experimentos. Bueno, estuvieron prácticamente toda la mañana, sí vinieron bien temprano. Esta mañana llegamos acá alrededor de las 9, 9 y 30, y en grupos fuimos pasando, les mostraron las cisternas, les mostraron la dosificación del cloro, las cisternas, cómo funcionan, cómo llegan el agua, el diámetro de los tubos, es decir, la información fue más que completa. Nos vamos también con actividades, y también ellos nos propusieron que si quieren ir a dar una actividad o una conversación a las escuelas, estarían después dispuestos a ir ellos hacia las escuelas. Pero la verdad que la pasamos bárbaro, muy explicativo, y bárbaro para ahora poder hacer las posteriores experiencias que vamos a usar en cada espacio de trabajo en las escuelas. Bueno, aquí vemos que se lleva material, como nos había dicho, actividades. Si nos puede contar un poquito. Sí, acá está. El recorrido que hace el agua potable, desde que comienza, como les dije antes, hasta que llega a las casas, y después también folleto para entregar a cada familia. Y vamos a trabajar también con la cantidad de agua potable que se utiliza diariamente, la cantidad que se utiliza, que aumenta un poco más los fines de semana, y en el verano. Y cómo se debe cuidar un poco más esa cantidad que están consumiendo. Y cómo se mide la dosificación del cloro. Bárbaro todo. Realmente. ¿Están conformes con el trabajo que han realizado? Bárbaro, bárbaro. Con los chicos, también con la gente que nos atendió. Pero, reexplicativo, estuvieron todas las mañanas con nosotros y a disposición nuestra, que es muy importante. Y siempre al nivel de los chicos y todas las preguntas que los chicos querían realizar. Sí, señor. ¿Quiere agregar algo? Sí, que en este tipo de actividades lo que uno quiere promover en el alumno es sobre todo la prevención, la educación en valores, el cuidado hacia el medio ambiente. y más de este recurso tan importante. Por eso uno de los folletos es todo relacionado con el cuidado, consejos de cómo cuidar el agua. Porque nosotros insistimos que sí, nosotros estamos educando, ellos escuchan, son los transmisores a sus familias. Y a la gente del medio, por supuesto. A toda la comunidad.